Nos encontramos a las diez, y o en cualquier lugar, la voz nos interesa a los amigados. Y en te la vamos a alegar, nos grita su verdad, la fila tan mala que nos dejamos. Y desviar a nuestros años parejos, con la arena más de un brazo de dos, cinco años en la tercera, donde el camino ya no vuelve más. Si yo pudiera, cuando le quisiera, las mismas cosas que me dio la muerte. Y en tu amor no es la verdad, no es la primera fe en que la organización ya. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el único remedio. Soy un marquita, tanta gana, tanta vida, un santo adiós. Para las locas, uno a cielo, para entre ellos, no sé el mismo serio. Con la sabiduría, no volveremos a ver después. Si yo pudiera volver, quisiera la misma cosa que dio la juventud. Soy un marquita, tanta gana, tanta vida, un santo adiós.